Si sos un estudiante del liceo en Uruguay y estás considerando postularte a universidades en Estados Unidos, te recomiendo presentarte al llamado de los fondos de oportunidad de Education USA a través de la Embajada de la Alianza para recibir apoyo financiero y académico para la postulación a las universidades. Soy Joaquín Hortacans, miembro del programa Opportunity Funds en el año 2017, becado en Harvard.